Obviamente, nosotros no estábamos esperando niveles de inflación ahorita que estuvieran por arriba del 4, los veríamos más cercanos al 4, aunque es una diferencia pequeña y por las razones que tú explicas, transitorias. Realmente, en nuestra visión de la inflación hacia adelante, que es realmente los próximos 12 y 18 meses, que es el horizonte a lo que más atención le ponemos, porque es donde puede tener efecto la política monetaria, vemos una alta probabilidad de que podamos converger al 3%, porque por dos razones muy importantes. Uno, en enero del próximo año, el efecto que tuvo la reforma fiscal, las medidas tributarias, van a desaparecer dentro del cálculo de la inflación. Y el segundo, que es quizá el más importante, y que también va a ayudar en el tema de la inflación no subyacente, es el compromiso, y lo que ya propuso en criterios el gobierno federal, de tener un ajuste en el precio de las gasolinas, que va a ser de 3%.